hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar haciendo una mini de rosas y para ello vamos a necesitar 7 paquetes de papel de seda 3 hulajó uno grande y dos pequeños una lámina de foami y un molde de lazo empezaré haciendo las flores de papel y voy a sacar el papel de seda que trae 10 pedazos de papel lo voy a abrir en el centro y le voy a quitar dos pedazos de papel porque solo vamos a necesitar 8 se los retiro y ahora por la marca que tiene en el centro lo voy a recortar a la mitad una vez que lo he recortado a la mitad voy a agarrar una de estas partes y lo voy a volver a recortar a la mitad y de estos dos trozos de papel me van a salir dos rosas pequeñas y de este una rosa grande tomo una parte del papel que hemos recortado la parte de las rosas pequeñas y voy a empezar a doblar hacia un lado y hacia el otro de esta manera hacia allá hacia acá y así vamos a hacer hasta que lleguemos al final del papel una vez que hemos llegado voy a doblar a la mitad y ahora le voy a colocar un trozo de cinta la paso por el medio y le voy a hacer un nudo ni muy flojo ni muy apretado un término medio le voy a dar una forma redondeada a las esquinas así de esta manera si ven que hay una parte donde no hemos llegado recortamos nuevamente para que quede bien hecha la forma voy a hacer lo mismo en el otro extremo recorto nuevamente para dar bien la forma y esto no lo vamos a botar ahora le voy a mover el nudo que hicimos hacia la parte de abajo y voy a abrir como que fuese un abanico voy a empezar a subir las hojas una por una vamos subiendo y vamos acomodando y en las esquinas la vamos doblando hacia adentro para que vaya agarrando una forma redonda voy a tomar otra hoja del otro lado y la vamos a ir alzando cuidadosamente acomodando bien los pétalos y en la esquina la giramos hacia adentro así vamos a ir haciendo de un lado y del otro vamos a ir despegando una hoja subiéndola y luego nos vamos hacia el otro lado y hacemos lo mismo con mucho cuidado con mucho cariño y acomodando siempre los pétalos que no queden doblados para que luego las rosas se vean bonitas se vean bien hechecitas como es una acción repetitiva no te voy a aburrir poniendo el vídeo despacio ya sabes que vamos a hacer lo mismo de lado y lado hasta que terminemos de levantar la última hojita de papel de seda que saben que son 8 de cada lado ya estoy llegando al final de las últimas hojas y en este momento lo que vamos es despegando una de la otra suavemente y ahora lo voy a agarrar por la parte de abajo y voy a empezar a acomodar todos los pétalos los que estén doblados los que están muy juntos en la parte de arriba los voy acomodando un poco hacia abajo para ir distribuyendo bien los pétalos y que quede esa rosa armoniosa hemos terminado con la rosa pequeña ahora vamos a hacer la rosa grande con el pedazo de papel grande o los pedazos de papel grande vamos a comenzar a hacer la rosa grande de la misma manera que hicimos la pequeña vamos a estar haciendo para este este proyecto grandes y pequeñas como te dije antes voy a estar haciendo los mismos pasos que hice para hacer la flor pequeña te dejo el vídeo por si te queda alguna duda veas que se hacen de la misma manera ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, aquí están ya las rosas terminadas la grande mira por abajo como queda y las dos pequeñas el siguiente paso va a ser pasar el molde al foami con brillo ya lo he pasado por un lado aquí ahora lo giro y lo calco y luego lo voy a recortar aquí está el lazo uno uno y otro el papel que le recortamos a las rosas que le dije que no lo botaran es este que lo vamos a picar un poquito más finito porque luego vamos a rellenar el lazo con ello comenzaré a unir las dos partes del lazo con un poco de silicón lo aplico generosamente sin llegar al borde y vamos pegando vamos a hacer lo mismo por todo el contorno del lazo vamos a dejar una abertura en la parte de abajo para rellenar el lazo así como lo ven voy a comenzar a tomar el papel de seda y vamos a empezar a rellenar el lazo de esta manera no desperdiciamos nada ni compramos un material extra sino que con el mismo papel vamos a rellenar el lazo para que quede gordito para que quede en 3D para que no se vea aplastado una vez que hemos rellenado todo el lazo fíjense que he gastado todo el papel voy a comenzar a aplicar el silicón para cerrar el lazo aquí tengo un trozo de foami en color rosado lo voy a utilizar para hacerle el círculo o la parte que lleva el centro del lazo voy a calcar así como ven la parte de abajo del lazo y la parte de arriba y luego a pulso voy a ir haciendo la forma para posteriormente recortarlo ya lo he recortado ahora le voy a quitar un poco esa rigidez al foami y le voy a aplicar un poco de silicón y lo pego con esta troqueladora y un poco de foami he sacado unos círculos estos que ven aquí para pegarlos en la parte central del lazo si no tuviesen una troqueladora como esta pueden recortar unos círculos en foami o en cartulina amigos esta decoración fue la que hice la semana pasada fíjense como se mantiene intacta pegada a la pared y no despega para nada la pintura es una maravilla ahora les voy a enseñar la cinta adhesiva que yo uso amigas siempre es una pregunta recurrente en el canal de que cinta adhesiva uso yo uso estos dos tipos de cinta esta que tiene más brillo y esta que es más opaca las opacas la opaca es de mejor calidad la verdad es que se pega y se despega que es una maravilla no tiene nombre por eso siempre me preguntan como se llama pero es que no tiene nombre comprenla como cinta adhesiva para embalar yo aquí donde vivo la compro en un bazar chino y como les digo la opaca es mucho mejor que la que tiene brillo ok ahora voy con el precio de los hulajó los pequeños cuestan 95 céntimos de euro vamos a ponerle un dólar y el grande cuesta 4.50 he unido el hulajó pequeño y el grande con cinta adhesiva la que les enseñé antes y ahora en el otro lado voy a pegar el otro hulajó ya tengo la cara de la mini armada la voy a centrar aquí tengo unos pedazos de cinta para ayudarme a pegarla sin tener que moverme voy a ir pegando una en el centro una a un lado la otra al otro lado y ya de esta manera ya se mantiene fijo no lo tengo que sujetar ahora le voy a ir colocando una de un lado otra del otro la vamos aplanando bien voy a reforzar con otros pedazos de cinta adhesiva más para que quede esto bien sujeto a la pared y en la parte de las orejas también en un lado y en el otro mira como queda mira que hermosísimas se ven todas estas rosas he hecho 18 pequeñas y 7 grandes y es sumamente divertido hacerlas empiezo colocando las flores grandes y la voy a colocar justo en el centro de la cara en la parte de abajo aplico un poco de silicón y me quedo un ratito ahí presionando para que se quede bien pegada y luego vamos acomodando los pétalos no los podemos dejar así aplastados los vamos acomodando que queden bien bonitos ahora voy a colocar otra de un lado aplico nuevamente silicón y presiono lo mismo vamos a estar haciendo por todo el contorno de la forma de la cara de mini en la parte de la cara van todas las flores grandes y en la parte de las orejas van las flores pequeñas se ve hermosa hermosa se me había acabado el silicón vamos a colocarle esta barra a la pistola y vamos a seguir aplicando el silicón a todas las rosas amigas me he hecho este cintillo para ambientarte para animarte a hacer la fiesta de mini lo puedes hacer para las niñas para las madres me he hecho un maquillaje también en color rosado ahora te lo voy a enseñar para que veas que lindo queda te lo puedes hacer bueno a mi me ha gustado y es algo original salimos de lo común no vamos a salir ahí con las caras lavadas no nos hacemos un maquillaje en tono rosado morado y queda esa fiesta super original y super bella esta decoración se me ocurrió a mi como dice una youtuber que estaba viendo en estos días dice esto lo saqué de mi mente pero es que es verdad es así yo nunca la había visto y se me ocurrió y bueno me encantó la idea dije voy a hacer esto para mis amigas si están planificando una fiesta de mini que hagan algo original y que se salgan de lo común vamos a hacer algo ok amigas ahora le voy a estar recortando estas cintas porque me estuvieron estorbando mucho a la hora de aplicar el silicón fíjense en estas super pestañas que me puse ya he pegado las rosas en una oreja vamos a pegarlas ahora en la otra oreja y vamos a comenzar aquí desde esta parte para que se vea bien la forma de la oreja que es pequeña que es diferente al tamaño de la rosa de la cara fíjate bien cuando estés viendo el vídeo donde empecé a colocar las rosas pequeñas ya nos queda poco nos queda esta orejita y una que vamos a poner a los lados y ya hemos terminado queda no sé que me fascina me fascina queda hermoso esas rosas quedan tan pomposas tan bellas y es algo como les decía diferente pues que no son globos todo el tiempo globos globos hay que variar y hay que hacer cosas diferentes y la economía bueno ni hablar ahora les voy a sacar la cuenta de todo lo que gasté que realmente fue muy poco no les había contado estas dos rosas pequeñas que van aquí para cerrar un poquito esto y luego colocar el lazo entonces en total son 20 rosas pequeñas y 7 rosas grandes ya saben que las van pegando y las van acomodando para que no queden dobladas aquí está aquí está el lazo que hicimos antes voy a centrarlo bien y voy a aplicarle un poco de silicón en la parte de abajo y lo voy a presionar contra el hulajo para que quede ahí bien pegadito fíjense que para nada ensuciamos la pared todo va pegado en la base del hulajo amigas lo prometido es deuda espero que te animes a hacerte un maquillaje así en colores rosado para el cumpleaños de tu consentida preciosa original y además económica me he gastado un total redondeándolo todo de unos 14 dólares contando los hulajo que fue lo que utilizamos el papel de seda que es súper baratito y la lámina de foami eso es lo que he gastado y ha quedado una decoración preciosa en el canal tengo otros vídeos de centro de mesa de mini y dulceros de mini por si quieres pasar a verlos si estás organizando tu fiesta para tu consentida de la mini mouse te dejo una imagen amplia para que veas que la decoración de la pared ocupa casi todo la mesa que tengo abajo para que la tengas como referencia que no tienes que colocar ya más nada en la pared porque ya el arreglo es bastante grande fíjate yo amplio aquí la foto y ves que la mesa es grande y el arreglo ocupa casi todo lo de la mesa ok amigas y amigos gracias por estar ahí regálenme su super dedito arriba suscríbanse al canal si es que todavía no lo han hecho un beso inmenso y nos vemos en otro próximo vídeo bye y y y y y y